Estamos en un momento de fin de cosecha, pero por supuesto pensando ya en esa próxima cosecha que vos mencionabas, donde el nuevo lanzamiento de la fina, o relanzamiento del trigo, algo que teníamos casi olvidado, es un hecho, y ya hay muchas consultas sobre las posibilidades del financiamiento de esa campaña de trigo. Entonces vamos a empezar con lo que es el corto plazo, que es ese trigo o es ya pensar en la próxima cosecha gruesa y las herramientas características yo te diría que son dos. Primero la tarjeta Galicia Rural, por ser una herramienta sumamente práctica y eficiente en el uso por parte del productor y conocida tanto por el productor como por las empresas que venden insumos. Y después lo que ha aparecido en la nueva situación de la Argentina es la posibilidad de financiar en dólares y la financiación en dólares tiene una significativa reducción en el costo financiero para el productor que la tome, con lo cual es algo que te diría, están muchos viendo con muy buena cara y para lo cual nosotros hemos desarrollado una cantidad de acuerdos con empresas líderes para poder financiar ciertos insumos, como pueden ser los fertilizantes para lograr una buena calidad de trigo, en dólares a cosecha. Queríamos preguntarle en líneas generales cuáles son las principales demandas de los productores y también si con los cambios políticos económicos cambiaron esas demandas en la actualidad. Las demandas generalmente son similares aunque hoy empezamos a escuchar más intención de inversiones de largo plazo y eso es muy bueno para lo cual estamos generando y estamos con líneas hasta de organismos internacionales para poder financiar proyectos de inversión que van entre 5 y 7 años y son destinados en ese mayor plazo a energías renovables. Igualmente sin duda hoy el productor está esperando todavía terminar esta cosecha. Es una cosecha en la cual se ha ido retrasando por problemas climáticos y ese retraso en la cosecha lleva a que el productor esté más preocupado por cosechar, por terminar de cancelar sus obligaciones y después sí tomar las decisiones de inversión sobre todo lo que sea en largo plazo, no así lo que es esta campaña de trigo que ya se largó.